A mi vida y te lo muero, yo soy lleno para tu vida Pero si una, no me suena, para mi de lo mal Día, si amas y maldía, si no es la sociedad No me suena, no me suena, para mi de lo mal Ya no podrás dejar de seguirme en cuenta No me suena, no me suena, para mi de lo mal Ya cuando vi a la sabana, tu sexo a la deriva Y esta boca y cruzando al fin No me suena, no me suena, para mi de lo mal Tira, si amas y maldía, si no es la sociedad No me suena, no me suena, para mi de lo maldía No me suena, no me suena, para mi de lo maldía No me suena, no me suena, para mi de lo maldía Tira, si amas y maldía, si no es la sociedad No me suena, no me suena, para mi de lo maldía No me suena, no me suena, para mi de lo maldía Tira, si amas y maldía, no me suena, para mi de lo maldía No me suena, no me suena, para mi de lo maldía